Se da la casualidad, vamos a decir, o se da la circunstancia de que todas estas oportunidades nos van a permitir dar un salto cualitativo en nuestro modelo, en nuestras formas de hacer, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de cuidado de nuestra naturaleza, de cuidado de nuestra litoral y, desde luego, de esa lucha contra el cambio climático. Tenemos retos y tenemos oportunidades. Cada vez que se plantea un reto de estas características se abren muchísimas oportunidades. ¿Cómo las vamos a trabajar y cómo las tenemos que trabajar? Yo creo que es el elemento que nos va a permitir tener esa estrategia verde sobre una estrategia de crecimiento de país, de crecimiento sostenible basado en los recursos que tenemos sin sobreexplotarlos. Yo creo que es un elemento crucial. Un modelo competitivo justo, que no deje a nadie atrás. Ese es nuestro Basque Green Deal. Las transformaciones digitales, energéticas y ecológicas formaban parte de nuestra agenda, pero hoy no las podemos obviar. Hoy las tenemos que trabajar de una forma mucho más intensa y tenemos por delante un trabajo que podríamos definir como ingente. Vamos caminando y seguimos avanzando en la agenda Basque Country 2030, estrechamente ligada a la agenda de Naciones Unidas. Se comentaba que confluimos, además, en pro de esos objetivos de desarrollo sostenible. La industria, el crecimiento económico, la tecnología, la energía, las renovables, la gestión de toda la lucha contra el cambio climático serán motores para alcanzar, desde luego, un crecimiento justo y mucho más sostenible. Gracias.